Nuevos secretarios llegarán a encabezar despachos de la Administración Distrital que hoy se encuentran sin titular. Dentro de los nuevos cambios dados a conocer por el alcalde distrital de Barranca Bermeja se encuentra el designado al coronel en retiro, William Arias, quien asumirá el cargo como subsecretario de Seguridad Ciudadana. Damos la bienvenida a coronel Arias como subsecretario de Seguridad Ciudadana, quien por más de 5 años en Barranca Bermeja lideró toda la parte operativa del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Es un momento complejo y por eso buscamos una persona con toda la experiencia, venimos trabajando muy bien en programas como entornos seguros en la parte preventiva y comunitaria, pero sabemos también que hay una parte reactiva de inteligencia operativa a nivel de las instituciones de la fuerza pública y por eso él, quien se destacó en Barranca Bermeja por muchos años, quien además en ese momento hizo un trabajo muy importante con el hoy general Castrellón. Yo creo que llegamos a una persona con todo el conocimiento de la ciudad para que nos ayude también a que esa experiencia se traslade en materia de efectividad frente a todos los bandas criminales y a esa ola de violencia que usted comenta, tan compleja, tan llena de situaciones, pero que en manos de él sé que vamos a poder tener un camino, una construcción de lo que es el trabajo alrededor de la fuerza pública y las decisiones de la alcaldía. Este ha sido el primer cambio anunciado por el alcalde Alfonso El Hach, dentro de los que próximamente se darán a conocer en el distrito. Además de eso, le he pedido a Maribel Benítez, quien ha hecho un excelente trabajo en la Secretaría de Planeación, que lidera la Secretaría de Educación, quien ya fue secretaria hace algunos años en esa misma cartera, quien tiene un pleno conocimiento de Barranca Bermeja, de la administración pública y que como mujer siempre ha mostrado un gran liderazgo en nuestra ciudad. Dentro de los cambios anunciados también se habla de la llegada de El Cima Chacado como la nueva Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendimiento. Asimismo, se espera el anuncio de nuevos nombres para asumir cargos en despachos como Infraestructura, Mujer y Familia, Medio Ambiente, Oficina de Prensa y Subsecretaría de Gestión de Riesgo.